Muy importante para que recapacitemos y que Dios haga algo precioso con nosotros. Y dice el versículo 1 al versículo 2 Y aconteció que pasados muchos días, después de que Jehová dio a Israel reposo de todos sus enemigos en su entorno o en su alrededor, que José siendo viejo y entrado en días llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a los oficiales y díjoles yo soy a viejo y entrado en días y vosotros habéis visto, ustedes han visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las gentes en vuestra presencia porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros Dios ha peleado por vosotros Pueden tomar sus asientos por favor en esta mañana Pónganse cómodos y vamos a oír la palabra de Dios Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta que puede ser muy importante para ustedes ¿Qué enseñanza para nosotros como Iglesia de Cristo, como Iglesia del Señor, como Pueblo de Dios hemos recibido como consecuencia de lo que el mundo está atravesando? ¿Qué es lo que ustedes han podido aprender? ¿Qué enseñanza les ha traído todo esto? Digo esto porque estamos en un mundo completamente confundido tanto política como religiosamente pero aunque, perdón, los fundamentos de este mundo se destruyan aunque todo se venga abajo ¿Qué hacer el justo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y precisamente, perdón, estamos en la época donde a nuestro alrededor o sea, en nuestro entorno estamos viendo y estamos siendo testigos de cómo el fundamento de la moral y de los valores espirituales delante de nosotros, a nuestra vista están siendo derrumbados de una forma impresionante y esto es apenas el principio de Dolores este gobierno que va a iniciar aquí viene para promover el transgénero la pedofilia ya no va a ser delito, violar a los niños el aborto el aborto 100% legalizado legalizados 100% también los matrimonios gay y todo el ataque posible que se pueda perpetrar hacia la familia hacia el matrimonio establecido por Dios es como un tsunami que viene contra el mundo y nosotros estamos realmente todavía aquí estamos viviendo en un mundo muy complicado en un mundo difícil en un mundo que está confundido en Italia, por ejemplo han cerrado 127 iglesias cristianas evangélicas pero no la cerró el gobierno ni siquiera por lo que está pasando la cerró el Papa y vemos como se ha levantado una guerra abierta contra el cristianismo la razón es porque el sistema romano considera que el cristianismo es el principal enemigo del catolicismo romano y en Europa la gente está cansada del confinamiento están cansados de que cierren a tales horas no vayan acá quédense en casa están cansados para darnos seguridad por todo lado la gente se está levantando y muchos están abriendo los ojos cuando la mismísima Organización Mundial de la Salud reconoció no estoy hablando cosas inventadas reconoció que el confinamiento no va a impedir perdón poder tener la inmunidad hacia lo que supuestamente está pasando la razón es porque necesitamos anticuerpos que son formados a través del contacto con los vivos o sea que es en contra de la salud realmente y vemos como perdón aquí ya no existe la democracia y el capitalismo en este mundo de tal forma que hasta ha afectado a este país cuando habíamos visto por ejemplo en la historia de este país un fraude electoral sin embargo vemos que la democracia y el capitalismo ya no existen estamos entrando en una etapa donde tenemos que entender que todo absolutamente está derrumbándose para que tome control el nuevo sistema que se está preparando para poder tener todo absolutamente globalizado entonces vemos que todos los sistemas de gobierno están derrumbándose 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 la moral derrumbándose las religiones los medios de comunicación todo todo absolutamente es impresionante la desinformación que existe en este tiempo ¿sabe por qué? porque lo exageran todo y existe una gran manipulación que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos de todo esto y nos dicen que lo que ellos quieren que nosotros creamos y no la verdad necesitamos abrir los ojos hijos de Dios y ver una realidad en esto que estamos viendo y que sucede que nosotros los cristianos estamos en medio estamos en medio y que vamos a hacer en un mundo incierto que hacer en un mundo tan incierto tan vulnerable absolutamente a todo donde ya no saben si será verdad o será mentira si será verdad o no será verdad pero en este mundo tan incierto quiero decirles que nosotros como hijos de Dios tenemos precisamente lo más lo más importante tenemos esto todavía la palabra eterna de nuestro Dios palabra justa dice proverbios 8 8 vean ustedes que interesante palabra justa perfecta proverbios 8 8 y 9 la palabra de Dios es lo más precioso que tenemos aquí sobre esta tierra debemos de amarla debemos de cuidarla debemos de tenerla como lo más precioso como lo más precioso el regalo más precioso que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado sobre esta tierra vean lo que dice proverbios 8 8 y 9 aquí en la palabra de Dios están las razones de mi boca dice Dios no hay en ellas ninguna cosa perversa ni torcida aquí está la verdad si la buscamos en medio de tanta confusión la verdad se impone la verdad de la Biblia la verdad de la palabra de Dios todas estas palabras que contiene son rectas al que al que entiende al que no entiende no al que entiende y también son razonables a los que han hallado sabiduría y dice el versículo 10 recibir mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido porque mejor es la sabiduría que todas las riquezas que nosotros pudiéramos tener en esta tierra la sabiduría de la Biblia perdón de la palabra de Dios necesitamos entender que lo que Dios está buscando de nosotros es lo más importante que nosotros pudiéramos recibir o sea que nosotros tenemos las habilidades y las capacidades de intercambiar con Dios tenemos su palabra y es lo más importante así que si los fundamentos del mundo se destruyen que va a hacer de nosotros que vamos a hacer pues miremos a la palabra vamos a ella porque aquí tenemos dice el apóstol Pedro la palabra profética más permanente más segura a la cual nosotros haríamos muy bien en estar atentos como la única antorcha la única antorcha la única verdad infalible que existe en todo en todo absolutamente este mundo en todo este mundo entero a la que hay que estar muy atentos o sea haríamos muy bien cada uno de nosotros en estar muy muy atentos a esta palabra porque este es nuestro fundamento y la biblia dice que teniendo este fundamento el fundamento de Dios nosotros estamos firmes no hay nada que nos pueda a nosotros mover ni apartar del amor de Dios cuando el fundamento de la palabra de Dios está bien impregnado en nuestras vidas no hay nada que nos pueda mover nada absolutamente nada entonces que que propósito tiene Dios al permitir que el mundo llegue a donde está actualmente como lo estamos viviendo en este tiempo de alguna forma Dios nos está diciendo antes de que venga por ustedes antes de que venga por mí estoy permitiendo dice Dios cosas que van a conmocionar al mundo para probar nuestra estabilidad y nuestro fundamento para probar nuestra fe y nuestra confianza en él entonces Dios está permitiendo conmocionar al mundo y está a la vez dándole a su iglesia la última advertencia para que se preparen para que estén firmes y lo que hace Dios a través de esto es conmocionar al mundo produciendo ansiedad depresión angustia alcoholismo drogadicción divorcios que se dispararon en este año por esta situación caída de los valores morales de una forma impresionante pero dice Dios yo soy Dios y ustedes son mi pueblo ustedes son mi pueblo y si me ponen atención escucha esto si me ponen atención y oyen mis consejos van a pasar del otro lado solamente si estamos atentos como decía el apóstol Pedro a esta palabra estamos nosotros atentos por eso Pablo el apóstol Pedro dice haríamos muy bien en estar muy atentos a la palabra de Dios porque es la única que alumbra es la única antorcha es la única luz que hay en esta tierra es la única luz los hijos de Dios somos la única luz en esta tierra Cristo nos lo dijo que así era vosotros sois que la luz ustedes son la única luz del mundo ustedes y yo por eso si ponemos atención o estamos atentos oyendo sus consejos estoy seguro dice el Señor que vamos a pasar al otro lado mientras que el mundo confundido y hasta donde van a llegar por ejemplo estas cosas que estamos viendo hasta donde van a llegar los gobiernos con su autoritarismo con su tiranía con su dictadura hasta donde así es del mundo y entre más preocupación y más incertidumbre exista en la vida del hombre saben que es lo que causa todo esto que el sistema inmunológico del hombre inmunológico se derribe completamente y cuando el sistema inmunológico por el temor por la angustia por la ansiedad por las preocupaciones se derriba esto es precisamente lo que hace que nos hace más vulnerables a cualquier virus que pudiera suceder entonces tener la paz de Dios la confianza de Dios echando afuera todo el temor de nuestras vidas esto es lo único escuchenme bien que nos va a proteger en contra de los virus de los microbios y de las bacterias ¿sabía usted de eso? está médicamente comprobado no estoy inventando es la pura verdad le da un dolor de cabeza y que se le en la mente uy lo doble ni siquiera sabe lo que tiene pero ya se diagnostica y se llena de temor entonces solo se fortalece esto nuestro sistema inmunológico cuando vivimos en paz ustedes no se imaginan la importancia que tiene eso por alguna razón dijo mi paz os dejo mi paz os doy Cristo sabía que nosotros íbamos a ser angustiados aquí en esta tierra por eso dijo mi paz os dejo mi paz os doy saben ustedes que hace ya más de dos mil años Cristo precisamente nos dio este antídoto cuando dijo mi paz les dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo se las voy a dar a ustedes y cuando el ser humano vive tranquilo en paz sin alterarse dice la biblia echando toda 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 nuestra ansiedad en él tenemos que aprender a echar todas nuestras ansiedades en él porque dice la biblia que si lo hacemos él tiene cuidado de nosotros aprendemos en el caminar con Jesús a echar toda nuestra ansiedad sobre él porque ya entendemos que él nos protege que él tiene cuidado de nosotros entonces sabiendo yo que mi vida está segura y que pase lo que pase en este mundo es para el cristiano lo mejor que pueda experimentar no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo creer en Dios dijo Cristo creer también en mí entonces tenemos más seguridad haciendo esto pero es más te voy a decir algo muy importante para el cristiano realmente morir es ganancia dice la biblia así como del gusano sale la mariposa y vemos que del gusano se transforma en una mariposa de colores así es la muerte para el cristiano es la libertad final que vamos a experimentar cuando Cristo venga por nosotros o cuando nos vayamos de aquí cuando nos muramos si es que nos toca ir a la tumba y esto quiero decirle que es precisamente lo que Dios está preparando que está preparando su venida y es más pronto de lo que nosotros nos imaginamos quiero decirles que ya nos vamos de aquí ya no tardamos en irnos estamos a punto de irnos de esta tierra más pronto de lo que de lo que nos imaginamos así que preparémonos para el encuentro con Jesucristo entonces si Dios extiende un poco más el tiempo de estar nosotros aquí sobre esta tierra es para beneficio de la obra de Dios y si nos vamos dice Pablo para mí es ganancia si nos vamos es ganancia para nosotros y si ya no hay nada que hacer entonces ven Señor Jesús por nosotros si ya no hay nada que hacer ya ven por nosotros si ya no nos vamos a poder reunir pues mejor ven ya por nosotros si no vamos a poder estar en comunión si no vamos a poder predicar el evangelio pues Señor de una vez mejor llévanos de una vez por eso es que si esta tiranía va a seguir y si ya no servimos entonces aquí para nada pues para qué nos vas a dejar más tiempo aquí a veces nosotros reflexionamos y decimos si ya no vamos a poder tener libertad para adorarte pues entonces mejor ven por nosotros ya a veces es el clamor el sentir de nuestro corazón pero también reflexionamos y decimos Señor pero si nos dejas aquí es porque todavía no ha terminado nuestra misión y eso que que queda nosotros por hacer aquí en esta tierra hagámoslo con todo el corazón hagámoslo con toda nuestra alma y preparémonos para recibir al novio que viene por su novia por la esposa por la amada por su iglesia y pase lo que pase nosotros tenemos que estar firmes pero que no nos vaya a pasar lo que a las 10 vírgenes solamente el 50% de las mujeres vírgenes estaban listas el 50% será que el 50% de los cristianos nada más están listos y el otro 50% no por eso dice la Biblia él sabe hacerlo de una forma perfecta porque el Señor conoce a los que son suyos él conoce a los suyos él dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen porque saben quien soy porque los conozco porque saben ellos quien soy ellos saben que yo soy su pastor ellos saben que soy su única salvación su único camino su única seguridad y su única confianza cuando entendemos esto que él es nuestra confianza nuestra única seguridad que cuando oímos su voz lo seguimos y sabemos que él nos conoce es la mejor confianza y la mejor seguridad que tenemos con cualquier cosa que venga contra nosotros entonces si oímos su voz dice la Biblia me sigue entonces tienes que seguir a Jesús en sus mandamientos tienes que seguirlo en su palabra tienes que seguirlo en todas sus actividades en todo lo que Cristo está haciendo tienes que seguirlo oye su voz para que él te conozca y tú lo conozcas a él si no es así entonces vas a escuchar las palabras de Jesús nunca los conocí obradores de maldad terribles palabras pero son verdad ¿por qué razón? porque no oías mi voz no retenías mi palabra no no oías pero nosotros nos damos entonces cuenta que si la gente no ve en nosotros un cambio radical un cambio sorprendente a como tú eras antes de conocer a Jesús antes de que te entregaras a él si la gente no ve esto entonces no es verdad tu cristianismo no es real que conozcas a alguien y que te diga pues te comportas yo puedo hacer contigo lo mismo que con una del mundo entonces no estás haciendo la diferencia y estás en un riesgo peligroso como hijo de Dios la Biblia dice que nosotros debemos de dejar nuestra pasada manera de vivir eso significa que hay un cambio radical porque comenzamos a seguir a Jesús comenzamos a servirle a él y José donde estábamos nosotros leyendo en el capítulo 23 escúchenme bien estaba dándoles una advertencia final al pueblo de Israel dice la Biblia que José estaba a punto de morir versículo 1 siendo ya viejo había pasado mucho tiempo desde que él guió al pueblo de Israel a la conquista tenía ya 110 años de edad y mandó traer a todos los hijos de Israel y dice en el versículo 14 no se vean vean ustedes como le llama a la muerte este Josué en este mismo versículo en el último capítulo le llama en el versículo 14 a la muerte aquí yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra reconocer reconocer pues todo vuestro corazón toda vuestra alma que no se ha perdido una sola palabra de todas las buenas palabras que nuestro Dios había dicho de vosotros todas han venido ninguna se ha perdido ni siquiera una se ha perdido entonces que quería decirle Josué a los libres yo voy a pasar por el camino donde todos ustedes también tienen que pasar va a llegar el día en que vas a tener que partir de esta tierra después de que yo pase el camino de toda esta tierra que de ahí le llama la muerte que creo que todos de alguna forma estamos expuestos a pasar por ahí o a menos que seamos la generación que nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia que es lo más posible porque va a ser la única generación de toda la historia de la humanidad de la historia del ser humano que no va a gustar la muerte que es impresionante primera de tesalonicenses 4 16 al 17 y segunda de corintios 15 55 ahí habla precisamente de la generación que no va a conocer la muerte los que estén vivos en la venida de nuestro señor jesucristo y aquí nos habla claramente de que cristo viene por nosotros y millones de personas van a desaparecer del mundo entero y el mundo se va a confundir el mundo no va a saber que fue lo que sucedió porque hubo tantas miles y millones de gentes que desaparecieron y entonces vemos que Josué en el versículo 2 habla precisamente a todos los líderes de Israel cuando habló de esto Josué creo que es lo más práctico para mí y para que lo entendamos en este tiempo la aplicación de lo que el antiguo testamento enseñaba porque todo era físico sus enemigos eran físicos sus peleas eran físicas pero en el nuevo testamento vemos que nuestra lucha es diferente pero tiene una similitud con lo que está diciendo Josué por ejemplo dice Efesios 6 12 que ahora en este tiempo en el nuevo testamento nuestra lucha no es contra carne y sangre ya no son luchas físicas ahora las luchas son espirituales nuestra lucha ya no es con carne y sangre sino con espíritus contra malicias espirituales que vagan en los aires entonces todo el antiguo testamento aunque sean físicamente enseñanzas en el nuevo testamento vemos que son luchas espirituales o sea que se transforma en algo que es espiritualmente en lo que nosotros tenemos que luchar y ahora estamos luchando escuchenme bien con un ejército espiritual invisible porque las armas dice el apóstol Pablo de nuestra milicia o de nuestra guerra no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas no son poderosas en mi en ti o en nuestras capacidades sino que son poderosas en Dios para poder destruir las fortalezas para destruir a nuestros enemigos a nuestro adversario y aprendemos a vivir de victoria en victoria todos los días de nuestras vidas entonces en primer lugar Josué les dice Jehová nuestro Dios es quien ha peleado por vosotros por eso amados hermanos si Dios no pelea de tu lado no vas a ganar ninguna batalla y que es lo que va a suceder que vas a ir de derrota en derrota en tu vida constantemente derrota tras derrota porque Dios no está contigo y esto era lo primero que Josué les quería recordar en una forma de advertencia no se aparten de Dios porque sin Dios van a perder la batalla no se aparten de Jesucristo no se aparten ni a diestra ni a siniestra porque ahí es donde está nuestra verdadera victoria en Jesús en Cristo está nuestra victoria les quería recordar que Dios era el que había hecho todo a través del proyecto que habían caminado a través de tanto tiempo él es el que derrumbó las murallas de Jericó les empezó a decir me imagino Josué cuando comenzamos a dar las vueltas a nuestro alrededor ni levantamos ni siquiera una mano no disparamos nada no tiramos ni una sola flecha ¿por qué? porque él fue el que derrumbó las murallas si Dios está con nosotros Dios nos va a sostener hasta su venida o hasta nuestra muerte la presencia de Jesucristo en nosotros es el mejor ofrecimiento que él nos ha dado él dijo Mateo 28 aquí yo estoy con vosotros todos los días pero yo voy a estar contigo si me dejas entrar a tu vida si obedeces si crees a la palabra de Dios si te atreves a creer en el evangelio que te he dejado aquí con las instrucciones precisas exactas como puedes tú seguirme como puedes como puedes vivir para mí yo voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo entonces vimos que Josué comenzó a darles advertencias importantes quería enseñarles que mientras caminaron con el Dios de Israel él iba derrotando a todos sus enemigos y la Biblia nos dice que ninguna arma forjada va a poder contra ti ninguna arma forjada puede contra los hijos de Dios porque el que se meta contigo se mete con Dios y él nos aseguró que estaría con nosotros y si está con nosotros el que se mete contigo se mete con Dios en éxodo 33 15 Dios le dijo a Moisés señor si tu presencia no va conmigo yo no voy o sea sin Dios no podemos dar ni siquiera un paz lo necesitamos todos los días de nuestra vida por eso es que hay tanta preocupación en mi corazón en mi mente en mi ser porque cada uno de ustedes esté bien preparado si tu presencia va con nosotros dijo Dios no nos saques de aquí pero Dios le aseguró mi presencia irá contigo y quiere que descansar que palabra tan impresionante no se imaginan lo que está diciendo Dios aquí mi presencia va a ir contigo y te haré descansar si señor pero me vas a hacer descansar y que sucedió cuando salieron de Egipto ahí viene el ejército de traer Dios no pues que iba yo a descansar señor porque porque el descanso de Dios es completamente distinto por eso cuando Dios está contigo tienes paz y tienes descanso es más no necesitas tranquilizantes él es nuestra paz nuestro shalom en Josué capítulo 10 donde estamos versículo 25 23 perdón en Josué 10 25 en este mismo libro de el libro de Josué escuchen ustedes lo que dijo lo que dijo Josué no temáis ni se atemoricen yo me imagino que comenzó a hablarles de sus experiencias que había tenido en las batallas no temáis no se atemoricen sed fuertes y valientes porque así hará con todos nuestros enemigos contra los cuales ustedes están peleando o sea que era la primera lección que Josué les quería dar a sus líderes y al pueblo de Israel y decirles que todas las batallas les dice no fuimos nosotros los que las ganamos porque no es con espada ni con ejército es con su santo espíritu y este es el consejo que Cristo nos dio en el capítulo 6 del libro de Mateo cuando dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo absolutamente todo lo demás te va a venir por añadidura o sea lo primero que tienes que hacer cada mañana es decirle gracias Señor o sea tienes que darle prioridad y todas las demás cosas te van a venir por añadidura así de sencillo muy bien en el capítulo 23.5 donde estamos vemos que Josué les da la segunda lección que necesitamos nosotros aprender y esto quiere decir es que Dios continuaría escuchenme bien Dios continuaría dándoles victoria a su pueblo para expulsar a los cananeos que quedaban para que pudieran poseer por completo su tierra les estaba diciendo que ustedes van a continuar derrotando a sus enemigos o sea tienen que continuar la tarea y lograrlo y apropiense de esto apropiense de esto o sea apropiense apropiense de la fe háganla como algo a lo que ustedes están asidos porque todo aquello dice la Biblia que es nacido de Dios que hace vence al mundo pero esto es cuando nos apropiamos por medio de la fe de las victorias que tenemos delante de nosotros todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que cree y si naciste de nuevo entonces tú tienes las capacidades de vencer al mundo o sea todo aquel que es cristiano vence al mundo pero si la fe no hay victoria y la fe es creer lo que Dios dice es creer la verdad de Dios o todo lo que creer lo que Dios dice que es verdad porque muchos hacen lo que hacen porque creen que Dios no los ve muchos se comportan mal porque creen que Dios no los ve pero si tú creyeras que realmente que Dios los ve o que Dios te ve entonces es cuando vivirían entonces con el temor de Dios en sus corazones si creo realmente que Dios está conmigo entonces me cuido si yo creo que Dios está a mi lado si Dios vive en mi entonces no peco no fornico no robo no adultero no transo porque está conmigo Dios no puedo hacer eso la presencia de Cristo tiene que ser real en nuestras vidas real auténtica porque nuestros enemigos ya no son físicos nuestros enemigos los traemos dentro de nosotros y sabes que tú lo conoces a tu enemigo tú conoces tu debilidad tú conoces qué es lo que lo que lo que se convierte en tu debilidad mujeres hombres son tu debilidad parrandas poder mentiroso y si tú no vences a ese enemigo que está dentro de ti y antes que vencerlo lo apapachas y no has querido sacarlo de tu vida antes de sacarlo lo apapachas no lo erradicas de tu vida tarde que temprano se va a voltear contra ti y es cuando esto sucede es cuando cuando nos convencemos de que lo malo que traemos dentro de nosotros es bueno no no están malos es que tiene todo el mundo lo hace y saben ustedes una cosa que cuando nos convencemos que lo malo que hay dentro de nosotros es bueno quiero decirles que ya no hay solución ya no hay solución y llegas al punto de que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos mal y esta es la tragedia más grande que le pueda suceder al ser humano y que hace Dios cuando tienes este tipo de ideología de pensamiento Dios te abandona es el peor juicio que pueda caer sobre una persona el peor juicio es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano escuchen lo que dice el libro de romanos capítulo 1 por último para poder comprender mejor esta segunda lección o esta segunda advertencia que Dios le estaba dando al pueblo de Israel romanos capítulo 1 versículo 24 cuando esto sucede en la vida de un ser humano saben que hace Dios lo abandona y lo entrega a la inmundicia échale pues échale con todo si no quieres obedecer ni creer a la Biblia entonces los entrega dice versículo 24 a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones porque contaminaron sus cuerpos entre sí mismos y que hacemos versículo 25 se muda la verdad de Dios en mentira honrando y sirviendo a las criaturas antes que al criador el cual es bendito por los siglos 26 por eso Dios los entregó a actos vergonzosos pues aún sus mujeres mudaron el uso natural de su cuerpo que es contra su naturaleza y del mismo modo también los hombres dejando el uso natural de las mujeres se encendieron en sus concupiscencias unos con otros cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío o sea ya nada es malo y como a ellos no les pareció no les interesó tener a Dios en su noticia entonces Dios los entrega a una mente depravada a una mente totalmente depravada para hacerlo con bien lo que no conviene estando versículo 29 atestados de iniquidad de fornicación de malicia de avaricia de maldad llenos de envidia de homicidios de contiendas de engaños de malignidades murmuradores detractores sin efecto natural impecables sin misericordia que habiendo entendido que habiendo entendido el juicio de Dios que los que tales cosas hacen son dignos de muerte no solamente oígame bien las hacen más aún a los que las consienten entonces es muy peligroso decir que lo bueno es malo y que lo malo es bueno ya no hay remedio cuando ya no hay discernimiento ya no distingues por qué por no escuchar la voz de Dios por eso Dios te advierte a lo mejor es la última advertencia o pudiéramos decir que son las últimas advertencias de nuestro Dios inclinen su rostro por favor ahí donde están eso lo bueno